Hola a todos, en un vídeo anterior os mostraba el pequeño soporte casero para ayudarnos a desmontar relojes, para cambiarle la pila, etc. En este caso pues vamos a ver otro modelo de reloj, este en lugar de ser de los de tapa a presión, es de los de tapa roscada, y nada, vamos a sacar la misma. Para poder trabajar más cómodamente, pues en lugar de utilizar la aguja que os comentaba en el vídeo anterior, que tengo por aquí enganchada en el soporte, lo que he hecho ha sido es un pequeño utensilio con una maquinilla de afeitar, las que ya sabéis que siempre me gusta utilizar para hacer pequeñas herramientas, a la misma le he recortado la punta, le he pegado una regleta de electricista en el lateral, le he puesto un pequeño refuerzo con tubo termo retráctil, y de esta manera aflojando los dos tornillos se puede colocar una aguja, que a la misma le he recortado la puntera con un alicate de corte, y nos permite extraer cómodamente la parte de la correa del reloj, para poder trabajar con comodidad. Pues nada, sencillamente pulsamos, y lo dicho, podemos extraer la correa sin esfuerzo. Es un pequeño complemento más, una pequeña herramienta más casera que podemos utilizar para este tipo de menesteres. Para sacar la parte de la tapa del reloj, pues nada, con un alicate de punta plana, la misma limado ligeramente las punteras, para que se adapte bien al ancho del reloj, este ya lo tenía medio flojo, de la vez anterior, por lo tanto, tampoco no hay que hacer mucho esfuerzo, para poder sacar la tapa del mismo, si no, pues nada, tenemos que apoyarnos un poquito más y hacer una ligera fuerza para sacar la misma. Desenroscaremos la tapa. Ya os comentaba en el vídeo anterior, que ya que desenroscamos, pues aprovecharemos para pasarle un cepillo, limpiar todas las juntas de goma y demás, y ya tenemos aquí a punto el habitáculo de la pila, que no la pude cambiar la vez anterior, porque no tenía pilas de repuesto. Bueno, ya he conseguido pilas, pues nada, comprobaremos que la pila sea la misma que la que lleva el reloj, que lo es, ya que compré la misma pila de las mismas características, colocamos la misma, tenemos que mover ligeramente la chapita lateral, que la sujeta, ahí le tenemos, acercamos un poco para que se vea el detalle, encajamos la pila de la parte superior y movemos la chapita inferior para poder insertar la misma. Bien, el reloj ya gira, ya tiene movimiento, por lo tanto lo tenemos ya prácticamente listo. Lo dicho, limpiamos un poco los laterales y tenemos un cepillo de dientes, por ejemplo, es mucho más fácil para poder limpiar la parte de la tapa, y nada, la misma, la volvemos a centrar, la giramos con cuidado para que enrosque adecuadamente y una vez que ya tiene todavía no lo tiene, no tiene la rosca todavía posicionada. Posicionamos la rosca bien que veamos que gire con facilidad ahí estaría y ahora ya podemos darle el apretado final quedando nuevamente listo el reloj según vamos apretando debemos tener cuidado que la goma de sello no quede pillada, no quede trabada en un lateral por lo tanto no nos hermetice el reloj correctamente cuando abrimos los relojes de esta manera el hermetismo de los mismos se lo variamos por lo tanto son relojes que si los hemos abierto así no podemos volver a mojarlos como los mojaríamos normalmente si viniera de el servicio técnico de un relojero pero es una manera sencilla de poder cambiar la pila y económica y sobre todo que para los que coleccionamos relojes o tenemos unos cuantos y demás pues nos puede ahorrar bastante dinero el tema de no tener que andar pendientemente o constantemente yendo a cambiar las pilas de los relojes pues nada volvemos a colocar los soportes o mejor dicho el pasador lateral colocamos el mismo con nuestro utensilio apretamos muchas veces es complicado el poder filmar estar alejado para no molestar a la visión de la cámara y poderlo realizar todo correctamente ahí ya casi le tenemos y ya está enganchado nuevamente el reloj ya solamente falta ponerlo en hora y listos pues nada ya habéis visto como con el soporte casero que os mostré en el vídeo anterior para ayudarnos a podernos apoyar y demás con la pequeña herramienta también casera para poder quitar los pasadores los soportes de la correa para poder trabajar más cómodamente podemos cambiar fácilmente la pila del reloj y nada ahorrarnos unos pequeños euros o al menos tener sobre todo la satisfacción de hacerlo uno mismo pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado saludos para todos y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo